Félix Verdejo culpable, que los mantuvo a ustedes unidos, que los mantuvo a ustedes en fortaleza, el amor que tenemos por ella. Nuestro compañero Fernan Vélez tiene más información sobre esto. Buenas tardes Fernan. Buenas tardes Quique, buenas tardes amigos televidentes. En este mismo tema de Félix Verdejo luego del veredicto el pasado viernes y todas estas imágenes que de verdad que son impresionantes y conmomedoras de este veredicto. La hermana de Keisla Rodríguez, Berylis, quien ustedes saben que tan pronto aunque no emitió muchas palabras estuvo bien activa con la camiseta de justicia para Justin, etc. Ella también luego de llegar a su casa y en el fin de semana estuvo publicando estas imágenes que le queremos mostrar donde aparece Félix Verdejo y su hermana fallecida Keisla Rodríguez. En la foto de la izquierda es una imagen en la cocina de la casa, se ve Félix a mano izquierda, está Keisla, está como cocinándole algo y dice el 3 de noviembre necesito que me cuentes qué sacaste de todo esto, qué esperabas. Ese es el día de la sentencia. Dice, ¿de qué te valió? Tengo tanto que decirte. Luego de eso, amigos televidentes, Berylis grabó un video explicando en contexto lo que pasó ese día en la foto y si Verdejo, el día que le estaban leyendo los cargos de veredicto, mostró alguna reacción o no, ella lo cuenta. Mírenlo ahí. Las últimas dos fotos que le subí nunca las había publicado. Un día que estaba en mi galería mirando las fotos una a una y ve esas fotos. Esas fotos yo se las tomé en casa de Keisla que un día abajo y ya le estaba haciendo unos bacaladitos y él la estaba molestando y qué sé yo, entre el vacilón le tomé las fotos. Anyways, les quería contarle esto ya que me están también preguntando que si él tuvo algún tipo de expresión mientras le leían los cargos, la realidad es que no. No tuvo ningún tipo de expresión y que me hace pensar que él va a tener la obra así con las fotos macabras que mostraron de ella no la tuvo. ¿Qué va a tener la obra? Ninguna reacción, cero. Fue lo que tuvo Félix Verdejo según Berylis, que obviamente eran muy pocas las personas que tenían acceso a ver y dependiendo del ángulo si Verdejo emitía alguna reacción o palabra, pero ya ustedes vieron por propia boca de Berylis que no hubo ninguna reacción. Quique, paso contigo. Muchas gracias Fernan. Miren, todos hemos trabajado durante este proceso, durante este juicio, inclusive desde que Keisla estaba desaparecida para traerles a ustedes el mejor análisis, la información más precisa de todo esto. Pero este proceso no culmina aquí. ¿Y dónde es que vienen los protagonistas de la noticia? Aquí conmigo, el lo sé todo, quien ha estado todos los días con nosotros aquí, el licenciado Osvaldo Carlos, exfiscal federal. Licenciado, muchas gracias, agradecido. Placer, Kike, estar con ustedes. Licenciado, en su experiencia como exfiscal federal, abogado de defensa, el proceso termina de deliberación, terminó con un veredicto el viernes por la noche. Quedan dos cargos que no lo encontraron culpable. ¿Hasta cuándo tiene Fiscalía Federal para ir en alzada, ya que la sentencia está pautada para el 3 de noviembre? Pues mira, primero empiezo por decirte, Kike, que el jurado hizo justicia, hizo justicia a su manera, y eso es típico. No es raro que los jurados actúen de la manera que este jurado actuó. ¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía Federal, no para ir en alzada, para pedir nuevos juicios, que el tribunal lo ordene? Tiene 75 días, o sea, que es el periodo de juicio rápido, que ese es un periodo que se puede prorrogar dependiendo de los eventos que ocurran. A mí me parece que ya en este momento, el ir a un nuevo juicio por el caso de Kike y el caso del arma, se convierte más en un asunto estratégico que otra cosa. El dejo salió culpable de dos cargos que conllevan los dos penas de vida en cárcel, el del secuestro y el del asesinato de un niño en el útero en su modalidad grave. Porque tiene dos modalidades, cuando la persona sabe que está matando al feto o cuando ocurre incidentalmente. En este caso, el jurado entendió que ese fue el propósito de esta muerte, matar al feto también. Cuando usted dice, licenciado, que es una situación estratégica, una decisión estratégica la que tiene que tomar Fiscalía para volver a lo que se conoce como un retrayal, volver a acusarlo y volver a llevarlo a través de un juicio por carjacking y por la ley de armas. ¿Tiene que ver con la situación que vivimos aquí en Puerto Rico con los carjacking? ¿Tiene que ver con que ese delito tiene que quedar claro ante todos los que son posibles miembros del jurado en el futuro? Mira, este carjacking no es el carjacking que se realiza en la modalidad que todo el mundo conoce. Te quitamos un carro, te lo quitamos con un arma de fuego, te lo quitamos con un cuchillo. La manera en que ocurrió este carjacking es una manera en que en Estados Unidos la jurisprudencia, en unos casos los tribunales han resuelto de una manera, en otros casos de otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pero mira que estas personas llegaron allí con la mentalidad de acabar con la vida de Keishla. Lo del carro, entendió el jurado, fue un asunto incidental. No venían con la mentalidad de que vamos a llevarnos este carro, esto es parte de un carjacking. Y en ese tipo de circunstancias hay jurados en Estados Unidos que han hecho lo mismo que hizo el jurado de Puerto Rico, e inclusive han absueltos. Ahora, en términos de la defensa, quien puede ir en alzada por los cargos en los que lo encontraron culpable, y también de un retrayer de otro caso en contra de él, ¿todo ese proceso lo sigue pagando el gobierno federal? Todo ese proceso lo sigue pagando el gobierno federal, la persona sigue teniendo asistencia de abogados, no necesariamente de los mismos, podrían cambiar los abogados a nivel apelativo, aunque no lo adelanto en este caso, pero sí, el gobierno federal sigue pagando por esos gastos. Obviamente, ahí es que está la estrategia, Quique. El gobierno federal sabe que tiene una apelación por el medio de seguro, entonces no es especulativo, va a haber una apelación en este caso, que hay que erradicarla 14 días después que se dicte sentencia, el 3 de noviembre de este año. O sea que después que se erradique esa apelación, va a estar el asunto del caso pendiente, y el gobierno va a determinar en ese momento si compra una póliza de seguro, que la movida de un nuevo juicio es una póliza de seguro, porque de todas maneras, Félix Verdejo tiene una sola vida que cumplir, y contiene dos cargos de por vida, si se revocara alguno de esos cargos allá en Boston, pues entonces queda el caso de Carl Jack in pendiente. Pero solamente tiene 75 días para llevar a cabo eso. Exacto. Muchas gracias, licenciado. Gracias.